Estamos en el C5I, el centro de seguridad más moderno de América Latina, desde donde vigilamos y cuidamos a todo el estado de Hidalgo. Ellos y yo con ustedes, hoy vamos a conocerlo. El C5I recibe la información de más de 6,500 videocámaras que vigilan las calles, 38 arcos carreteros para ver quién entra y quién sale de nuestro estado, 20 drones y un avión táctico que se utilizan para el patrullaje aéreo y 350 nuevas patrullas de alta tecnología que circulan día y noche por todo el estado de Hidalgo. La seguridad de los hidalguenses es nuestra prioridad y por eso seguiremos reforzándola. Se tenía que hacer y se hizo.